El menú de usuario proporciona accesos directos al área personal, al perfil de usuario, a la tabla de calificaciones y a las preferencias de usuario. El enlace al área personal permite acceder al área personal de usuario pudiendo personalizar la página agregando los bloques que consideres necesarios. A través del perfil puedes consultar y editar la información del perfil de usuario. El enlace calificaciones te permite acceder directamente a la tabla de calificaciones de cada asignatura. A través del enlace preferencias puedes configurar distintas opciones de tu cuenta de usuario como, por ejemplo, editar los datos de tu perfil o configurar las opciones de suscripción y rastreo del foro. Para editar la información del perfil de usuario y añadir una foto debes acceder al apartado preferencias y pulsar en editar perfil o en el menú de usuario sobre el apartado perfil. Aquí aparecen una serie de opciones. Lo primero que encontramos es la información de nombre y apellidos que no pueden modificarse. A continuación puedes añadir una cuenta de correo. Por defecto aparece tu dirección de correo institucional. Además puedes configurar si quieres ocultar o mostrar a tus alumnos o a todos los usuarios de Aula Virtual esta dirección. A continuación puedes configurar otros datos como la ciudad, el país o la zona horaria. En el apartado descripción puedes proporcionar información a los estudiantes mediante una breve descripción de tu currículum. En el apartado imagen del usuario puedes incluir una foto. Para ello tienes dos opciones. Pinchar en el icono situado en la parte superior izquierda del editor para buscar tu foto en tu ordenador o bien arrastrando directamente la foto al editor. Para finalizar pulsa en actualizar información personal para guardar los cambios.